Ahora pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Vamos para mi cantón que al cabo aquí cerquita nos queda Cuatro botellas traemos que estas ya se están terminando No te me agüentes compita que todavía nos quedan pa' rato Llegamos, pagamos trocas y los compas todos se bajaron Acuérdense mi compadre que venimos todos enferrados Unos llegan absorbiendo y muchos otros llegan tomando Yo después de un bajuelazo que se me baja hasta lo borracho Un compa que se acelera y que saca de la cajuela un cuerno Y que nos encantaría y todito lo descargo en el suelo De acaso está amaneciendo pero no nos damos por vencidos La parra en la que no acaba ya que traemos de lo prohibido ¡Puro y quieto del norte compita! ¡Gracias!